En el gran periódico La Jornada, periodista independiente, fundador y conductor de espacios en su canal de YouTube, no apto para cínicos, que hay que apoyar con todo, muchachos, muchachas, gracias por ese respaldo y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Jaime, discúlpame por hacerte esperar tanto, pero tú creo que le vas a poner una de las muchas cerezas a este pastel que acabo de dejar sobre la mesa, porque hay que hablar de la marcha de los mapaches rabiosos, los mapaches a los que se refirió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y creo que no exagera. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Querido Vicente, ¿cómo estás? Buen, buen inicio de semana. ¿Sabes? No me aburro, siempre que espero aquí, no me aburro, porque realmente haces un conteo realmente fabuloso de todo lo que hemos vivido desde ayer. Y hay varias cosas que yo quisiera comentar, ¿no? El primero, el papel de Judas, del señor Ricardo Monreal, que sigue ejerciendo, que lo sigue protagonizando, nadie se lo quita, ¿no? Y yo escuché con mucha atención la conferencia de prensa de hoy, de Ricardo Monreal. Bueno, es increíble el control que tiene Ricardo Monreal y es increíble el grado de abyección de los reporteros que cubren esa fuente. Ya nada más faltaba que le preguntaran, señor senador, doctor, porque le dicen doctor, doctor, senador, Ricardo Monreal, ¿verdad que usted es muy guapo? ¿verdad que usted es muy inteligente? Es increíble. Escuchaba preguntas sesgadas, había una pregunta de la reportera del Financiero. No, 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 todo un editorial atacando al presidente, porque el presidente respeta poco a los mexicanos, ¿verdad? ¿Usted qué opina? O sea, realmente, en serio, estamos asistiendo, Vicente, a una de las épocas más jodidas del periodismo en México, en verdad. Bueno, mi querido Jaime, ya que mencionas al Financiero, le mandé a la querida Adriana una portada del periódico El Financiero. Creo que es del día de hoy. Hola, ciudadana, sale a defender democracia. Marchan en calles del país para decir no a la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador. Ayer cerca de un millón de personas, según cifras de los organizadores, congregó la marea de la democracia que salió a las calles del país a decir no a la reforma electoral del Ejecutivo. O sea, en el Financiero ya hicieron sus números muy alegres, muy al estilo del exdirector del CISEN en tiempos de Calderón. Y no sé si con Google de herramienta hablaban ya de un millón de manifestantes. Pero bueno, de ese tamaño, pues, perdón, porque mencionabas a la reportera del Financiero. No, es que la cobertura del Financiero es, Dios mío, francamente deplorable. No tiene nada que ver con la realidad. Bueno, y otro elemento. Todo mundo anda con este baile de cifras, que si fueron 12 mil, que si fueron un millón, como dice el Financiero. Pero yo, francamente, de las escenas que vi ayer, me llama la atención el fenómeno del acarreo. Una de las expertas en estas técnicas de acarreo es Lea Limón. Lea Limón es quizá la que más gente acarreó ayer. Y es vergonzoso realmente ver cómo los señoritos, los señoritongos y las señoritongas del PAN y del PRI, siguen utilizando a los jodidos para que les sirvan. ¿Te acuerdas cuando estas tiendas de campaña de ofrena, que mandaban a sus empleados para que durmieran mientras ellos iban a los hoteles? Haz de cuenta, sigue siendo lo mismo, ¿no? Y es francamente deplorable. De luego, haz de cuenta el... Porque casi siempre, querido Vicente, cuando se producen este tipo de marchas, ¿no? A lo que les gusta más a Claudio X. González, al PRI, al PAN, es que estas marchas tengan un eco internacional. Pues, ¿qué crees? Ni el New York Times ni el Washington Post han publicado nada. De hecho, lo que publica hoy el New York Times a propósito de lo que ocurre en México es que, cuidado, porque los estadounidenses se pueden quedar con la cerveza que importan desde México, porque tú sabes que México es el principal exportador de cerveza. Entonces, advierten contra el problema de la sequía que ha comenzado a producirse en los estados del norte de México. Y uno dice, bueno, ¿y la marcha? Pues nada, 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 nada que ver. Luego, el diario El País publica hoy una columna de Gabriel Guerra, que tú sabes, Gabriel Guerra fue una de las plumas, uno de los columnistas beneficiarios de Felipe Calderón, Gabriel Guerra, a donde iba Calderón, a Estados Unidos, a Europa, ahí va Gabriel Guerra de mascota. Pues fíjate bien lo que dice Gabriel Guerra en El País, un análisis muy sombrío y sesudo. Dice, ¿se habrá equivocado el presidente, a quien muchos consideran el político con mayor olfato e instinto de los últimos tiempos? Me parece que sí, responde Gabriel Guerra. Dice, con su propuesta de reforma despertó temores latentes y dio oxígeno a uno de los argumentos más extremos de la oposición, el de la inminencia de una dictadura. ¡Guau, no! Dios mío, y El País publica esta jaladura de los pelos de Gabriel Guerra. Y luego, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí, por eso yo le decía que esto es una simulación, lo de ayer fue una simulación, un paripé, fue el desfile de los mapaches rabiosos con personajes impresentables, empezando por Vicente Fox, que ahora niega todo lo que dijo en el pasado, que él se iba a oponer, que él reconoció que cargó los dados para que Andrés Manuel no resultara electo en las elecciones del 2006. Es decir, como dice el presidente, es un delincuente confeso. Este desfile de Elvester Gordillo, Javier Lozano, Roberto Madrazo, José Narro, Margarita Zavala, y en una de las conversaciones muy animadas que tuve hoy esta mañana con la gente, nuestra gente en Estados Unidos, estaban encabronadísimos porque dicen, ¿cómo es posible que el Instituto Nacional Electoral, que nos ha ignorado durante más de un siglo, saque a marchar a gente que nos han regateado, que nos han escamoteado el voto desde el extranjero? Exigimos, me dijeron, que se active ya el voto electrónico que viene en la iniciativa que ha mandado el presidente. La gente, los mexicanos en Estados Unidos, están hartos con esta situación, y ayer hubo un conato de enfrentamiento frente al consulado de México en Los Ángeles porque se juntaron un grupo como de 200 gentes que recibían instrucciones de México para irse a manifestar frente al consulado, para poder estar con la actitud del presidente. Pero, ¿qué crees? En eso estaban cuando desde el parque MacArthur, que está pegado al consulado, llegó una legión de paisanos con equipos de música, todo, y los callaron, los eclipsaron, ¿no? Y claro, estuvieron a punto de llegar a los golpes. Por fortuna, la sangre no llegó al río. Pero yo encuentro que el reclamo de los paisanos, como tú bien dices, los héroes, ¿no? Que les dicen desde el gobierno, desde Fox, que les decía, todavía le siguen escamoteando a estas alturas el derecho al voto. Así es que yo creo existe un reclamo legítimo de parte de casi 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos a favor de la reforma migratoria. Existe un reclamo legítimo a favor de los millones de mexicanos que vivimos en México. Cierto que hay un sector de gente que no coincide, pero si te das cuenta en las entrevistas que se realizaron ayer, fue realmente una experiencia surrealista, porque mientras que una señora alimentaba a la madre al presidente, otros decían, los adeptos de Pedro Ferriz, decían que el presidente está poseído por el demonio, venían otros de Cristo Rey, y decían, bueno, ¿qué es esto? Oye, hace unas horas acabamos de confirmar que uno que no fue a la marcha salió peor, se atrevió a más de estos que estás mencionando.